Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, este vídeo quería grabarlo ayer por la noche cuando volví de trabajar, pero estaba... No sé cómo estaba la verdad, porque yo cogí y dije, bueno, voy a coger, voy a la cama, descanso una hora, y luego me puedo grabar este vídeo que estoy grabando, y luego el de Nintendo Switch, que tengo aquí las cosas, tengo aquí las cajas sin abrir todavía para no enseñarlo todo, y me quedé frito, y son las 4, bueno, son casi las 5 de la mañana, pero me explico, mira, luego a ganar ahora y a la mía no va. Entonces, bueno, en este vídeo os voy a contar un poco con mi nueva empresa que me encanta, la amo, la deseo, la todo, en serio, es flipante cómo puede cambiar una empresa de un sitio a otro. Yo recuerdo la anterior empresa cuando llegué, llego, tenían la puerta abierta, ni siquiera la tenían cerrada, entro y pregunto, oye, bueno, soy el nuevo empleado, voy a empezar a trabajar hoy con vosotros, no sé qué tal, y yo esperaba un poco de... en los ciudadanos, yo qué sé, no me dijeron, no, si estás aquí, espera, y yo, qué raro, me dijeron unos papeles para rellenar, o sea, fue todo como muy frío, como todo muy... No me sentí muy arropado por la empresa, no me sentí muy... pero ni yo ni los que vinieron después, ¿sabes? Por eso, para que la gente que vino después, luego, no se sentiese como yo me sentí en ese momento, lo que hice fue intentar ayudarles, y lo que hice fue, pues siempre que trabajen nuevos, pues decir, oye, vamos a hacer tal, intentar enseñarle todo desde el principio, porque no quería que se sentiese como yo me sentí cuando enteré, o sea, me sentí muy mal. O sea, es una empresa totalmente diferente, cojo, entro, llamo a recepción, vienen a recogerme, me llamo a una sala aparte, o sea, a la sala de reuniones, nos reúnen a todos los negocios que vamos a entrar, nos explican todo muy bien, con detalles, con información, con el tema de las horas extras, todo muy bien explicado, todo muy bien detallado, todo muy bien... no sé, todo muy bien, es que muy bien, es que la palabra muy bien, hecha todo, o sea, perfectamente. Es una empresa de 120 empleados, es una empresa bastante grande, aunque es nueva, ¿vale? Se encarga de muchas cosas, sobre todo, pero bueno, tiene varias secciones, una sección que es de videojuegos, nos encargamos de hacer videojuegos para móviles. Por otra parte, está otra sección que es de manga, es decir, se encargan de hacer manga, en el futuro me han dicho que quieren traducir manga, y venderlo en el extranjero, así que no me aseguro que me encargaré yo de esa sección, no lo sé todavía, pero bueno, espero, así que me esforzaré para poder coger esa sección, que es de que la quiero, ¡la quiero pa' mí! Y hacen colaboraciones con empresas de videojuegos del extranjero también, y mi sección en concreto se encarga de YouTube, es decir, nos encargamos de promocionar youtubers gamers, entonces, ahora estamos en modo de coger chicas monas, que aparte son gamers, y tenemos que hacerles un poco, pues, enseñarles cómo jugar a los videojuegos, enseñarles un poco, cómo funcionar las cosas, en mi caso, que hacen como videotutoriales para que ellas sepan cómo grabar los videos, porque por supuesto, pueden grabar en nuestra oficina, pero claro, yo lo he dicho, digo, es que a ver, llega un momento que si grabamos todos los videos aquí, los clientes van a escuchar, la gente que nos vea va a decir, a ver, esta chica, esta chica tiene el mismo fondo, aquí pasa algo, ¿me entendéis? Y ellos han dicho, ah, pues lleva razón, y yo, claro. El primer día, claro, llego allí, me entro a la empresa, tal, y entonces, al rato, pues, nos tenemos que presentar delante de todos, imagínate delante de 120 personas, en plan, hay estadios, ¿sabes? Preséntate a ti mismo. Y claro, sin yo decir nada, ya me presentan como el youtuber que tiene no sé cuántos mil seguidores, no sé qué, y todos, ¡guau, guau! Y yo, a ver, no es para tanto, relajaros. Pero, la verdad es que la acogida muy bien, me ponen un sitio, me explican todo muy bien, me... ese es el primer día, estoy un poquito incho, porque, claro, yo soy una persona que me gusta mucho esforzarme, me gusta que me digan las cosas y ponerme a la hojara y ta, 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 bueno, la gente que me conocéis lo sabéis. Y claro, yo el primer día fue todo muy light, que es normal que es el primer día, pero para mí es como, ¡ah, quiero más movimiento! Y nada, el primer día, pues, lo que hice fue, nada, relajado, comer sobre todo, luego nos fuimos... una cosa que me gustó mucho es que a la hora de la comida nos juntamos todo el departamento nuestro y nos fuimos a comer juntos, que es una anterior empresa que me ha pasado muchísimo en pasado, o sea, de putísima madre. Luego, esta empresa que me tiene una oficina en Fukuoka, que creo que nos vamos a ir a finales de abril, creo que nos vamos a ir para allá, hacer como una especie de reunión conjunta y tal, o sea, que tengo, tengo ganas de saber qué tal. Y, y eso, el primer día, pues, es que me trajo muy light, muy, sin así, apenas cambio, yo estuve, pues, un poco investigando la empresa, digamos. El segundo día lo que hice es que ya, como me encargo de lo que es la página web, bueno, me encargo de varias cosas. Por una parte, me encargo de la página web, de la empresa, tengo que actualizar la página web relacionada con YouTube, ¿vale? Tengo que actualizarla para que haya más accesos, para que podamos conseguir más YouTubers. Y, por otra parte, hay un nuevo proyecto que, es como una empresa en el extranjero que quiere crear contenido para Japón también, y como ellos tienen anime, etcétera y tal, quieren meterlo en la plataforma también de aquí, es decir, como, coger anime americano y venderlo a Japón, digamos, ¿no? Entonces yo me cagaré también todo ese proceso de crear un canal de animación, bueno. La verdad es que no tengo todavía los detalles al 100%, con lo cual las cosas son un poco por encima. Y, y eso, el martes me imagino que me indicarán algo más. El segundo día lo que me dediqué, sobre todo, es ver la página web, ver todas las páginas que tiene la página web, qué necesitamos modificar. Me puse y empecé a hablar con el developer y empecé a decirle, a ver qué pasa aquí, no sé qué, no sé cuándo, tal, tal, tal. Le iba preguntando a la jefe, pero el jefe decía, no, a mí no me pregunte cómo te lo mejora al developer y yo, pero, hombre, es que la página es para la empresa, entonces tú me tienes que decir cómo la quieres, qué quieres hacer, sabes, lo que normalmente se dice hearing, que es escuchar al cliente lo que quiere hacer, pero bueno. Así que, parece que me tendré que buscar las castañas yo y seré yo el que tengo que modificar todo, hacerlo cómodo, ¿vale? Y, y nada, ahí entendí, el segundo día entendí que tendré que moverme yo solo, es decir, que aunque ellos me den unas pautas, seré yo el que tendré que moverse y el que tendré que ir adelante, ¿vale? Por otra parte, guay, porque, porque así puedo decir yo todo, no le van a ir por encima que me digan nada, con lo cual me siento más libre de elegir y de hacer las cosas, de pintar, cortar, todas esas cosas. Entonces me di cuenta que no tienen lo que es learning, no saben mucho sobre YouTube y no saben mucho de cómo hacer las cosas, entonces, encontré a una persona nueva que es la que se encarga de eso, él también se da un poquitín pe, entonces lo que me encargué fue hacer una lista de cosas que deberían cambiar, me dediqué a ver todos los vídeos, bueno, todos los vídeos, no, me dediqué a ver tres vídeos de cada uno de los YouTubers que tenemos y, y entonces, al día siguiente, que fue ayer viernes, pues tuvimos una reunión y a él me encargué de hablarles de todo, le dije, bueno, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer cuál, tenéis que poner al final un ending, que tenga hasta contenido, que muestre tal, en cual YouTuber diga tal, es decir, una especie de guidelines, como de guía, para que podamos hacer todo más rápido, para que a YouTubers le suban las visitas, y para que, pues, que todo lo bueno para, que sea todo lo bueno para nosotros, ¿no? Por otra parte, como me di cuenta que con lo de la página web me tenía que mover más, porque si no, se quedaba todo estancado, pues, hablé directamente con el developer y dije, mira, vamos a hablar, porque necesito saber qué queréis hacer, cómo queréis hacerlo, si habéis tenido alguna reunión ya, porque claro, yo acabo de entrar y no lo sé, y me dice, sí, hemos tenido una reunión, tenemos ya algunas cosas decidas, y digo, vale, pues vamos a hacer un meeting y vamos a hablar de ese contenido. Y entonces cogimos, fuimos, hablamos, el tío súper encantado conmigo, dice, qué bien que sepas japonés, dice, qué bien que sepas de lo que estás hablando, que sepas, que también sepas, qué bueno, que sepas también del tema de developer, de diseño, además se nota que tiene ese, cómo me dijo, sentido del diseño, no sé, design sense, es que no somos de decir en español, pero bueno. Y eso, entonces ella me dijo hablar también con la diseñadora, diré un poco cómo lo quieres, ella, lo haré sin problemas, digo, sí, sí, vale, vale, digo, ¿quién es la diseñadora? Y es una chica que tenía enfrente de mí y que no lo sabía, pensaba que era una chica que estaba más colectiva de mí, pero no, es una diseñadora. Y nada, pues me senté ahí con ella y dije, mira, me gusta hacer tal, 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 y me mira y me dice, ¿te puedes creer que la idea que tú tienes es la etna que yo tengo? Pero estoy muy alegre porque ya digo, desde el primer día que he estado un poquito en ese shock porque veía que no, que a lo mejor no podía conseguir mucho, al segundo y tercer día que he visto un avance bestial y ahora noto como que todos hablan conmigo, como que todos me preguntan, me consultan y siento como que ahora sí que somos un equipo unido y que nos preguntamos cuando tenemos dudas, no sé, la verdad es que muy buen rollo, me gusta muchísimo la empresa, ya digo, además tiene un sistema como tenía cuando trabajaba en Apple, que tú coges, te lo guías en una aplicación dentro del ordenador o que está dentro del sistema, vamos, puedes mirar las horas antes en todo momento, puedes mirar cualquier cosa, puedes modificar la hora de entrada y salida, si necesitas software lo puedes pedir, es que está todo muy bien pensado y es como debería ser una empresa, es decir, así es lo que yo quería, eso es lo que yo quería, así que estoy muy contento de haber entrado en esta empresa, espero que vaya mejor, espero que pueda hacer muchas cosas, además hacen grabaciones en YouTube Space y... la verdad es que me gusta mucho que aunque me haya ido en la empresa se acuerden mucho de mí, me mandan mensajes y me dicen, joder, tío, desde que no estás ha quedado esto muy tranquilito, está todo muy soso, es todo muy aburrido, dice, vamos a quedar, por favor, no sé qué, y la verdad me jode, me jode porque yo sé que van a estar muy flotados siguiendo en esa empresa, pero por otra parte me alegro que se acuerden de mí, me alegro que hay que quedar conmigo todavía, aunque me haya ido en la empresa, porque hay mucha gente que puede decir, mira, te has ido en la empresa, mira si te ha ido en un rayo y te mata, pero no, no, la verdad es que ya digo, se acuerdan de mí muchísimo, me mandan muchos mensajes y estoy muy, muy, muy contento, la verdad es que sí. Y nada, pues simplemente queda conmigo un poquitín, como me han sido mis tres primeros días de curro, y bueno, iré poniendo un poquitín, un poquito a poco, a partir de ahora, como tengo más tiempo para salir antes de la empresa, no tengo apenas horas extras y estoy muy, muy contento por eso, voy a subir vídeos cada día, ¿vale? No en este canal de Vito in Japan, sino en el canal de Daily Daily, ¿vale? Que voy a poner aquí, ahí lo vais a tener, y abajo creo que también tenéis en la caja de descripción, miradlo porque tenéis ahí un montón de cosas. Comentar que va a haber un poco de giro en el canal, voy a subir más contenido finalmente, porque sé que mucha gente me lo estaba pidiendo, había gente en plan, ¿qué te pasa que no subes vídeos? Y os digo, estoy ocupado. Entonces, he pensado, por una parte, subir vídeos diarios, ¿vale? De lunes a viernes, ¿vale? Van a ser cortitos, no van a ser muy largos, pero bueno. Por otra parte, de Vito in Japan voy a subir un vídeo semanal, ¿vale? No sé si recordáis que anteriormente ya tenía una sección que se llamaba Devicotae, donde vosotros me hacían vuestras preguntas, y yo cada saludo contestaba. Entonces, esa sección me gustaría volver a tenerla, y la voy a tener. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, les ha gustado el like, espero vuestros comentarios. Espero que estéis contentos con todo lo que me está pasando. Luego, espero que estéis contentos con... Que voy a tener más contenido en el canal, que lo necesito, y lo necesito, y lo sé, lo sé. Porque a todos nos gusta la chichorrea, a todos nos gusta nuevo contenido, ¿no? Como las nuevas temporadas de los animes, de las series ahí... Pero bueno, que no os he contado de otra forma. Así que nada, ¿sabéis? Y la gente que no se ha suscrito, porque puede ser que sea una persona que diga, mira, acabo de tu vídeo, hijo, ¿qué hago? ¿Cómo me suscribo? Pues abajo tenéis en la caja de descripción información de todos mis canales, y luego, por supuesto, pues vais aquí a la... Creo que hasta ahora lo puse aquí, si no me equivoco. A ver si es gracia. Con... Con... Que pone el vídeo en Japán, pues le dais un click, y os podéis suscribir sin problemas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y ahora voy a ponerme a editar... Bueno, a grabar, mejor dicho, el vídeo de... Nishinoshich. Que tengo unas ganitas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. ¡Os quiero!